Hola amigos de YouTube, bienvenidos a uno más de mis videos, yo soy Mr. McKinney El día de hoy vamos a revisar una prueba que el 95% se aplica aquí a las empresas mexicanas No sé si en otros países, pero lo más probable es que sigan a nivel Latinoamérica Es una prueba sencilla de contestar para el candidato, te enseñaré realmente algunos tips para contestarla Tienes que darle la importancia necesaria a esta prueba, ya que muchos reclutadores que no son muy profesionales Solamente ven esta prueba, solamente te aplican esta prueba y lo que salga es lo que realmente deciden si eres o no candidato O si eres bueno o serás bueno para el puesto Algunos reclutadores no son tan profesionales, ni siquiera esta prueba al principio Al principio de hacer cualquier revisión a los candidatos, tiene que ser contestada principalmente por el que va a ser el jefe de esa área El jefe que está pidiendo esa vacante tiene que contestarla para que muestre al final, te voy a enseñar una gráfica Bueno, como debería estar la gráfica y muestre realmente si tú eres más apegado a este perfil, a este puesto que está buscando O realmente no, pero algunos ni siquiera lo ven, son tres gráficas, solamente se van a la última Y ven si vas a aguantar o no vas a aguantar, que realmente es algo muy profesional En empresas tal vez muy nefastas que están contratando realmente por el feeling, por la raza que eres Por la universidad que vienes y vienes de universidades de paga Y no están realmente viendo las características de las personas Bueno, sin más, yo tengo una prueba aquí automática para hacerlo más rápido Cleaver principalmente va enfocado a puestos gerenciales Actualmente le digo, empresas muy poco profesionales lo aplican a todos Que si vas de limpieza te lo aplican, que si vas de cajero te lo aplican Que si vas para gerente te lo aplican Si vas para sistemas te lo aplican Cosa que es un gran error porque esto mide ciertas características para puestos de supervisión Puestos ejecutivos Pues vamos a hacer una nueva investigación ¿De qué se trata la prueba? Es muy fácil, simplemente vamos a contestar Normalmente te lo dan en una hoja y te dan un lápiz Para que tú contestes lo que sientes que eres más o menos Por favor, candidato, esto hay que tomarlo en serio Si realmente la gente no es tan profesional y decide sobre una sola prueba sobre un reporte Pues imagínate, tú lo llenas mal Pues obviamente no te vas a quedar en esa empresa porque le contestaste mal O sea, lo único que revisan, no lo hiciste bien Lo dejaste con poca importancia y lo hiciste al aventón o como se diga en otros países Sin darle la importancia Vamos a hacer este Aquí te pide que eres más El primer clic va a ser que eres más Recuerden que yo voy a hacer ahorita un ejemplo Pensando que yo voy a ser un jefe de algún área ¿Cómo es un jefe? ¿Qué es un jefe más? Estas respuestas son aleatorias No significa que si tú vas me copias y pegas lo mismo Yo simplemente lo estoy haciendo pensando cómo va a pensar un gerente ¿Qué es un gerente más? Gentil, humilde, original No sé Yo creo que definitivamente es más persuasivo para dar resultados Y no es muy humilde porque siempre son un poco más fuertes ¿Cómo es agresivo, almadino, comodino, temeroso? Algunas veces se van a repetir algunos No creo que sea nada temeroso porque no le tiene miedo a nada Son los que hablan más en público Agradece, temerosos de Dios, tenaz, atractivo Definitivamente yo creo que son atractivos y no son muy temerosos de Dios Eso se refiere un poquito a las reglas Gautelos determinados con Vicente Monachón Definitivamente son muy determinados y son algo gauteloso Atrevido, ideal, encantador Bueno, vamos a darle velocidad No sé si sean las verdaderas respuestas El chiste es que yo te estoy dando algunos tips Y no quisiera llevarme mucho tiempo Si tú quieres realmente ver la prueba En el cuadernillo de respuestas El formatito de Excel O tener esta misma prueba La cual en todo cuesta Yo no te lo vengo a vender Sino solamente digo que Tener este tipo de pruebas Y este tipo de formatos Es muy caro Es muy caro en México Son como los secretos de la magia por fin revelados Nadie te los quiere decir Y visita mi blog Por favor Suscríbete a mi canal Dale en like O la manita arriba Porque muchos ni saben Que es la manita arriba Es like O significa el que me gustan Y pues eso va a hacer Que todos ganemos Este, vamos a continuar Lo estoy poniendo al aventón Porque realmente lo que nos interesa Y la explicación que tú buscas Candidato Es lo que está arrojando De, de, de resultado Ok Ya la he terminado Perfecto Ok, como me voy a llamar Le voy a poner McKinney McKinney Prueba Prueba Gerente Ok Y vamos al menú Ojo No estoy enseñando Cómo manejar este programa Simplemente vamos a ver Cómo Qué te arroja Qué les arroja A los reclutadores O personas de recursos humanos De resultado Vamos a ir a la pantalla De resultados Que sería lo que hicieran Ellos para ver Qué tal saliste ¿No? Cómo dicen ellos Qué tal bueno eso Cómo salieron las pruebas psicométricas Vamos a A ver este Los resultados No lo voy a comparar Con algún puesto En otro video Lo vamos a comparar Para que veas Cómo sí se hace profesionalmente Pero pese a eso Yo creo que Que sale Eh McKinney Prueba de gerente Muy bien Para que tú veas que es real Tiene una fecha La colonia real Mira Fíjate Esto es lo que les votan Los reclutadores Son tres gráficas La gente Que es poco profesional Ni siquiera tiene esta Que debería ser la gráfica Del jefe Que va a estar Te liderando Ok Esta prueba Repito Son para puestos gerenciales Principalmente Esta prueba te va a decir Cómo estás hoy Qué Cómo estás Cuando te motivas Y cómo estás Cuando te presiones Te maneja cuatro columnitas Que dicen La de el disc La de ese empuje La de la influencia La constancia Y apego a normas Cómo lo puedes interpretar Este Pues realmente Cómo es real Diaria Este candidato Qué tanto Influye sobre los demás Qué tan constante Es en su día a día Y qué tanto Sigue las normas Los perfiles Y las gráficas Varían Simplemente contestando Uno de los Anteriores Que viste Más o menos Contestando Diferente Los rubros O diferente Cada tópico Varían las gráficas Increíblemente Porque da una serie De combinaciones Que es raro Que dos personas Contesten lo mismo Y que sean las mismas gráficas Este Bueno Esta persona Como nos salió Fue como que muy pareja Tanto en su día a día Como en motivación De hecho Cuando la motivan Se baja un poquito Y como Cuando se presiona Así definitivamente Suben sus características Bueno Pero no vamos a interpretar Las gráficas Solo quiero que veas Que es lo que Lo que les da Como resultado A los reclutadores Y después ya sigue Estas palabritas Que son Como Interprétalos Como tú quieres Que es algo Que a mí me molesta Muchísimo Es algo que Cada quien interpreta De acuerdo a su experiencia A su educación A su lógica Vamos a ver Qué nos dice Cómo soy yo Vamos a ver Cómo íbamos Para ese puesto El reporte Clive para McKinney Para prueba de gerente Es confianza en sí mismo Displiega confianza En sí mismo En la mayoría De sus tratos Con otras personas Aunque siempre lucha Por ganarse a la gente Se muestra reacio A ceder su punto de vista Esta persona Siente que No importa La situación presente Él será capaz De actuar De forma existosa Tiene buena voluntad Bueno la buena voluntad Tiene a comportarse De una forma equilibrada Corteada Desplegando Artificidad social En situación Que percibe Favales Y sin amenazas Tiene a mostrarse Simpático Habilidad Bla 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 Yo Si te digo Que voy para Creer Viste que lo contesté Ahora sí Que alay se va Como se dice en México Yo no te contrataría Porque no Es el perfil Que busco Eres como muy sumiso Eres muy operativo No sabes dirigir Con este Con este reporte Así lo hacen Los reclutadores No creas que Yo estoy loco Y que estoy diciendo Me estoy sacando De la manga Así lo hacen De tan poco profesional Así lo hacen De una cosa muy nefasta Que te Te descartan Sin revisar bien Lo que eres Vamos a ver Que más les da Les vota Obviamente Se acuerdan De varias gráficas Cómo te comportas A la influencia Es decir Cómo influyes Sobre los demás Aquí por ejemplo Dice popular Reconocimiento social Busca recompensas Monetarias Qué cumplimiento Deseos a la situación Motivante Qué quieres Tarea O sea Qué requiere ese candidato Tareas Excepcionales Independencia Cero restricciones Ser evaluado Cómo trabajas Bajo presión Que esto Es la última gráfica Es lo que realmente Ven los reclutadores Ni siquiera Ni siquiera se fijan En cómo eres Qué te motiva Simplemente Ellos interpretan Nefastamente Si va a aguantar O no va a aguantar Prácticamente Es una burla Le dicen ¿Qué pasó? ¿Cómo salió? ¿Va a aguantar o no va a aguantar? ¿Si la hace o no la hace? Y nada más Ven la última gráfica Si ven que sales Más arriba En tus indicadores Que los anteriores Pues bueno En las anteriores gráficas Es decir Las de la izquierda Pues ya Viene para adentro Pide los papeles Yo creo que es algo Muy subjetivo Definitivamente Las pruebas psicométricas Para mí Si yo las tuviera que hacer Tendrían Tal vez 20% De validez Cuando realmente Los 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 reclusos humanos Le dan casi un 90% De validez A las pruebas psicométricas Por favor Te repito Si te gustó Y te hizo Te sirvió este video Por favor Dale me gusta Manita arriba Y suscríbete a mi video Sin más por el momento Pues estate al pendiente De los nuevos videos Porque haremos El próximo clip Con 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 ya Como se debe de hacer Y verás los resultados Pues muchas gracias Mi nombre es Mr. Maquine Hasta luego